Hola amigos, somos amigos 2, Fara Bros y les queremos enviar este bonito, bonito corrido para el 2023 Se llama el cartel de los cielos, dice compañero, un, dos, tres, un, dos Cayó el señor de los cielos, los narcos tienen pesar Murió el catán de recodo, quien lo podría imaginar Que criándose entre las aguas Tan fácil se pudo ganar Era un pez muy perseguido, en todo México entero Solo cayó en el trasmayo, las leyes se sorprendieron Fue la noticia de impacto Que no lo reconocieron Se nos fue el jefe carrillo, temible cartel de Juárez Las leyes quedan confusas, por casos muy similares No lo aprendió la justicia Lo confirmó en mis cantares La DEA decía que sí, la PROCUR decía que no Difícil de identificarlo, la cirugía se aplicó Su madre así lo reclama Para llevarlo al panteón Su gente desconcertada, muy triste, sus familiares Se ven volar avionetas, por los bosques y los mares Esperen órdenes nuevas Activen sus celulares También el Chapo Guzmán, el cuero, palma y zambada Sinaloa está muy triste, de gente que lo estimaba Querían estar con el jefe Hasta su última morada Murió el señor de los cielos Pero dejó su talento Ya se disputan poderes Va a entregar los cargamentos Se oyen zumbar las turbinas Y a las que rompen el viento Me voy pa'l Guamuchilito Me llama mi madre tierra Adiós, penal de Almoloya De mí no tendrás más quejas Te quedaste con las ganas Detenerme entre tus rejas Dio de los callos Gracias.